Y seguimos aquí en Tiempo Extremo en este festival del andinismo y nos encontramos ya en el tercer y último día donde Luchito y Richard a pesar de la altura, del frío y de todo, siguen chambeando para Tiempo Extremo. Se fueron hasta el distrito de Wilkawaín, donde hubieron competencia de cross country y de downhill en bicicleta. Donde Luchito y Richard se fueron hasta la cima, donde ningunos otros programas se fueron. Solamente Tiempo Extremo para tener las mejores imágenes de esa bajada de downhill. Y además quiero mandar un saludo pero muy especial a Benjur Mejía, un muchacho guarasino que se puso la camiseta de Tiempo Extremo y nos apoyó con una segunda cámara, porque había tanto que grabar, pero tanto, que se necesitaba una persona más y un Luchito. Pero por supuesto, no le voy a contar más, muéveme la cámara pues, porque todos lo van a ver en Tiempo Extremo. Tiempo Extremo sigue aquí en Guadalasca y Ejón de Huaylas en Ancash. Con la cámara de Lucho Kunza, Richard Villanueva vive la aventura, el Festival del Animismo 2014. Sigue hoy día, tercer día. Vamos a ir al Wilkawaín para ver el festival. Sí, el reventó. Tiempo Extremo vive la aventura. Tiempo Extremo sigue el camino. Tiempo Extremo, allá vamos. ¡Gujphramos! Jumbole, hermano, aquí está esa gente, hermosa, ahí, eso, eso, vamos la gente, Jumbole, 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 jumbole. Ya, me mando... ¿Cuánto es el costo hasta acá? Si. Ya, vente, vente, vente. Ya, ya, vente, vente, vente. Vale, vente, vente. Yo vole, yo vole. Yo vole. ¡Es una flancha! Chilucho, hemos llegado, casi una partida, acá en Bulcabahí, Guaraz, a la carrera de Dos Conte, acá siguen esas alturas de Bulcabahí, Guaraz, para abrir la aventura del camino, la adrenalina, siguen el festival de aventura de Guaraz, 2014, vamos a ver los inicios, vamos, siguen Lucho, siguenme, siguenme, tiempo extremo sigue el camino, tiempo extremo viene la aventura, siguen los deportes extremos, tiempo extremo, viva el camino. Acá está, Dante, Dante dice, y Beto, Beto, Longfranco, sí, del team, ¿qué quieren? Ciclo Perú. Ciclo Perú, dime, ¿estás preparado para este gran evento, esta ruta extrema? Desde el miércoles venimos entrenando acá para hacer el campeonato. Dime, ¿para ti qué se sabe acá en Guaraz, amigo? Es una ciudad hermosa y el circuito que hemos visto, todos han estado haciendo el reconocimiento, increíble. Ya, ya está, un saludo, Dante, 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 vince, yo volé. Dante, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo vas hoy día? Muy bien. Todo muy bien, ya todo listo para poder dar inicio a este campeonato nacional, en el que hemos albergado una gran cantidad de oficiadores, un evento nunca antes visto en organización. Todo bien, todo muy bien, gracias a Specialize, nuestro patrocinador principal, gracias a Disarva, gracias al Elite Gym, el mejor gimnasio de la ciudad de Guaraz. Exacto, Guaraz, tierra bendita, Guaraz, Guaraz. Sí, Lucho, hemos subido más de 40 minutos para vivir la bajada de Auge, la bajada más hora, hora Poncha, Lucho, la ciudad de Guaraz, ciudad hermosa, ciudad blanca, ciudad de los nevados, ciudad de la terna, de la terna nieve, sí, callejón de Guaylas, aquí para presenciar esta bajada extrema, esta bajada alucinante. Sí, hemos llegado a la bajada del Daugil en el Festival del Andinismo 2014, con la cámara de su amigo Luis Kunza, su amigo Richard Villanueva, vive el camino, vive la aventura, vive la adrenalina, tiempo extremo, allá vamos. Lucho, estoy contento. Porque estoy en este rock and roll, mira Poncha, lo del año 70, este rock and roll rojito. Sí, acá estoy con Antonio Paredes, el rock and rollero de Huicahuaí. Y mi hermano, ¿qué tal, hermano, esta jornada aquí en Guaraz? Está perfecto el clima para el deporte del Daugil hoy día y a divertirse con toda la gente de Guaraz y todo el callejón de Guaylas y de Lima, ¿no? Para vacilarnos. Y mi hermano, este es tu rock and roll, hermano, este es tu caña, mira Poncha, Lucho, mira este carrito, hermano, mira este carrito. En la caña del Daugil, acá con el rock and rollero, Antonio Paredes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!